Bueno, y para sellar con broche de oro, aquí nuestro amigo Henry va a colocar ya la representación de lo que es haber conquistado el estado de Texas, ¿verdad? Así que esta ya es el pin, como pueden ver, de que nos acredita que ya visitamos todo lo que es Texas, ¿qué te sientes? Texas Rangers ¿Qué le vas a decir a todos los amigos? No, pues que es un placer ser parte de las aventuras del pata de chucho Jason Galvez Así que, y ya allí complementamos un ciclo, ¿verdad? Un ciclo más y un pin más que se añade a la, bueno, como dice el saboreño, a la cachucha viajera Jason Galvez que uno de los planes es pues rellenar todo el contorno de la cachucha de pines de lugares que el pata de chucho Jason Galvez visita y visitará en el futuro, pues ese es el plan ¿Qué le vas a decir a los demás amigos que voy a conocer en el proyecto? Futuros amigos que conozcan al señor Jason Galvez, ya dentro de hoy mismo comiencen a pensar ¿Cuál va a ser el pin que le van a añadir a la cachucha del señor Jason Galvez acá para poderla complementar y llenarla de pines?